Estamos de vuelta frente a hechos históricos, hoy la fundación de nuestra capital, el día también por supuesto de la Virgen de la Asunción, y además en las vísperas de una fecha más para hablar de lo que fue aquella batalla de Acostañón, que siempre nos pone un poco en contradicciones, hoy nos enfrenta a ciertas contradicciones con respecto a nuestra historia. Claro que es muy difícil poner a los ojos de hoy lo que fue aquella batalla, pero es inevitable pensar en los niños y en los muy jóvenes que fueron a morir por la patria literalmente, así que siempre nos exige un poquitito de reflexión también y de mirar los hechos históricos, qué fue lo que pasó en aquella batalla, por qué ocurrió eso, cuál fue el saldo, si se puede hablar de un quiebra ahí también en nuestra historia, así que es un tema que siempre queremos analizar y hablar cuando tratamos la guerra, una guerra grande, es inevitable tocar el tema Acostañón como una bisagra probablemente, en cuanto a lo que significa esta cuestión, por el tema de los niños sobre todo, así que ya estamos nosotros para arrancar con nuestro programa, como les decíamos lo vamos a hacer con gente que maneja el tema histórico, para ilustrarnos, para aprender, para recordar y para charlar por supuesto. Es demasiado importante el apoyo que ustedes dan en esa difusión. Y ayudas te parece al fortalecimiento de lo que es nuestra historia hoy, de la construcción de nuestro país, hoy saber el pasado. Completamente, sobre todo la gente misma, después de un programa, hay gente que se acerca y te comenta, yo tengo mi parecer, yo tengo mi opinión, y bueno, se va generando el debate, o sea, le gusta a la gente, eso es muy importante, Diego. Claro, son temas que siempre hemos hablado y vamos a seguir hablando por lo visto, así que muchas gracias, Claudio. También está con nosotros Eduardo Meireles, que también es historiador, y también ya nos acompaña, también ya conocido y amigo de la casa. ¿Qué tal? Gracias por venir, Eduardo, antes que nada. No, por favor, para eso estamos, Diego. Muchas gracias por la invitación, la oportunidad, a vos y a la producción, y bueno, estamos a las órdenes. Este tema de, en particular, ¿verdad? Acostañú es como muy, no sé si decir polémico, pero es un tema duro, difícil y picante también, ¿verdad? Sí. Porque nos expone, ¿verdad? Una situación histórica muy difícil de medir. No sé si con los ojos de olla se puede medir, ¿verdad? No, si en un asado te toca hablar de Acostañú o de la figura del Mariscal López, no sé si va a terminar bien, pero es un tema muy polémico y se habla mucho. O sea, está muy bien eso, de repente, hablar de historia que se genere en los debates sanos, es demasiado bien visto. Y sobre todo Acostañú por la implicancia que tuvo cuando tenemos en cuenta que casi el 75% de los efectivos eran niños, niños cuyas edades eran de 12 a 14 años, e incluso algunos reportes hablan de niños de 11 años aproximadamente, ¿verdad? Y eso es lo que de repente eriza la piel y hace que sea tan impactante esta cuestión. Ahora, poniendo un poco, yéndonos en el tiempo, digamos, ¿se puede hablar de que antes 14 años por ahí era una edad un poco más madura o no? ¿No se puede poner ese contexto? ¿Qué opinan ustedes? Sí, eran considerados niños todavía, digamos, todos los ojos. Ok. Desde 1865, cuando inicia la guerra de la Tripa Alianza, los primeros enrolamientos incluso hablaban de niños de 15 años para arriba. José Dolores Mola, el celebre país Lolo, que se destaca ya en la batalla del 2 de mayo de 1866, Estero Bellaco, tenía en aquel entonces 16 años. Y no solo los paraguayos enrolaban niños de esa edad. Vemos que los brasileros también en su marina, por ejemplo, tenían grumetes de 12, 13 años incluso. O sea, y el batallón Florida también tenía un abanderado que tenía 12 años. O sea, era una práctica, por lo que vemos la documentación, a la cual se recurría en algunos casos. ¿Qué opinas al respecto de la, en cuanto a la edad en particular, antes de hablar de los detalles de la batalla? Era, por así decirlo, normal, hasta si se quiere decirlo. Pero tenemos que tener en cuenta que no podemos observarlo con los ojos de ahora. Eso es importante, ¿verdad? Esa es la cuestión. Era normal, ¿verdad? Pero si podemos traerlo a nuestros días. Lo grave fue que cuando empiezan a faltar los efectivos y los soldados en el ejército paraguayo que no tenía recambio, esa edad fue disminuyendo en cuanto a lo que fue el llamado a las armas o el enrolamiento. Hay censos que mencionan que fueron llamados para cultivar la chacra. Pero no podemos decir eso porque realmente pasaron a ser combatientes en última instancia. Eran anotados como para ayudar en un aspecto logístico, en tendencia, si se quiere. Así mismo. Pero sin embargo terminaban en el frente de batalla. Sí. Casualmente. Perdón. Más que nada para decir una cuestión. El bariscal López dio una orden de que las mujeres y niños no acompañen más a los restos del ejército. No, ¿verdad? Pero los nombrados, las mujeres y los niños, preferían quedarse ahí porque ahí tenían lo principal que era protección y comida. ¿Verdad? Claudio. Y la cuestión decisiva es la batalla de Itaguayate. Del 21 al 27 de diciembre de 1888 desaparece el ejército paraguayo como fuerza profesional. Y en enero se... ¿Cuándo es el día de Itaguayate? El 27 de diciembre de 1888. Y ahí se acaba el ejército como tal. Su fuerza profesional. Y la cuestión drástica viene más aún con la campaña de cordilleras, con los enrolamientos que empiezan a hacerse. Y ahí es donde dice Eduardo que las edades empiezan a disminuir. Ahí vemos reporte de 12 años. Si de repente en un pueblo alguien tenía 11 años, pero tenía un físico considerable como para ya prestar servicios, adentro. O sea, a ese nivel. Y estamos hablando de una guerra total en donde el 100% del esfuerzo del Estado iba para sostener la guerra. Por eso es que Eduardo habla de que si bien está previsto para la logística, es cuestión de tiempo de que las armas caigan encima. Perdón, después de momento de una guerra le quiero preguntar los detalles en sí de la batalla, el lugar geográfico, los detalles más bien históricos, técnicos. Vamos a decir, ¿pero qué pasaba en Asunción en ese momento? Por ejemplo, cuando en Itáate desaparecía el ejército paraguayo. ¿Cómo se vivía en Asunción? ¿Había escuela? ¿Cómo era la vida? ¿Cómo fue la vida acá todavía antes de ser tomada la capital, digamos? Asunción ya fue evacuada en febrero de 1868 y pasó a ser capital Luque y después Piribehu y misma. Ya estaba evacuada. Ya estaba vacío. Ya estaba vacío en teoría, salvo algunas legaciones que justamente por eso se armaron las polémicas las de Estados Unidos que deciden no acompañar esa evacuación. Y la ocupación propiamente se da después de esa batalla de Itáate en enero de 1869. Hay un periodo de dos meses más o menos en donde no se sabía qué pasó del ejército paraguayo después de esa batalla de Itáate. Incluso los aliados llegan hasta Luque explorando un poco las vías del tren y hay un episodio allí el 22 de febrero parece de 1869. Vienen en una locomotora, vienen unos fusileros paraguayos 200 aproximadamente y hay un grupo de brasileros que estaban en la zona de Luque más o menos. Les caen encima, arman una dispersión y luego vuelven con la locomotora. O sea, hubo un gran misterio para los aliados de qué pasó con los paraguayos en un interregno entre enero de 1869 y marzo aproximadamente. Empezaba a ser un país fantasma, se puede decir, en algunas ciudades. El punto es que no llegaban las comunicaciones de Humaitá y a partir de eso se genera un desconcierto total y con la orden de evacuación Asunción queda vacía. Y justamente la sucesión de hechos dan, por ejemplo, como a la batalla de Trono, como una batalla a espaldas de Asunción. Se defiende a Asunción pero a espaldas de Asunción porque los aliados salen por San Antonio dándole la espalda a Asunción. El resto del ejército va hacia el norte. O sea, Asunción ya no era un botín, digamos. No, 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 era hasta el 1 de febrero, al 1 de enero del 69. Justamente estamos hablando, él dice el 27 de diciembre, la destrucción total del ejército paraguayo del 68. Y el 1 de enero ocurre el saqueo de Asunción. O sea, y ese saqueo después continuó hasta llevar hasta el piso, el mármol, los marcos de puerta, todo. Y en ese interín se daba todavía la persecución a los restos de un nuevo y no del ejército, paradójicamente, que se reagrupa Nascurra. Solo nuestra insistencia nos permite estar acá, ¿verdad? Ya estaba liquidado el país realmente, ¿verdad? Claro, y de ahí que justamente un grupo de historiadores critican del por qué continuó la batalla después de la batalla de... O sea, por qué continuó la guerra después de la batalla de Itagüet. Cuando ya estaba liquidado todo. Cuando ya estaba liquidado todo. Recuerdo en un programa hablamos de que tal vez el mariscal López esperaba alguna intermediación extranjera o alguna... No sea tan grave el daño. Claro, como para llegar a algún acuerdo por eso de esa extensión, ¿verdad? Pero es lo que tal vez uno de los aspectos que más pesa al momento de criticar la conducción de la guerra. Esa campaña de Cordillera de enero de 1889, donde ya tenés poblaciones civiles afectadas, es una mochila bastante pesada, digamos, para la conducción del ejército paraguayo. Y hablemos de si de la batalla de los niños. ¿Esto ocurre en Cordillera? ¿Cómo fue? ¿Qué se puede contar, digamos, de los encuentros que hubo? ¿Cómo estaba el ejército paraguayo? Aparte de formado por niños en ese momento, por ejemplo. ¿Qué se puede contar y narrar de esas batallas? Quisiera yo poner un poquitito y traer a colación de que ese grupo de soldados, en su mayoría, tenían personas jóvenes, adolescentes, que para ese momento ya eran veteranos de guerra. Los niños están, según registros, en un número de entre 700 y 800 niños. Hablamos de aproximadamente 3.500 soldados paraguayos, de los cuales 800 niños, repito. Ahora bien, pero entonces, ¿por qué hablamos de niños solos? La duración de la batalla, las ocho horas de defensa, hablan de que era un ejército que manejó bien la defensa y también la conducción propia que hace el comandante de esa batalla, que es Renanino Caballero. Hay que destacar eso, que muchas veces por cuestiones políticas le quieren restar mérito a Caballero en su conducción de Acostañú. Pero la situación es muy clara. Fue una batalla heroica por todo lo que se dio. Ocho horas de resistencia, aproximadamente 2.000 bajas, muertos, heridos y fallecidos, muertos, fallecidos y desaparecidos, perdón. Y de los cuales sobran 1.400 a 1.500 personas que fueron arrestadas. Entre ellos, por ejemplo, el coronel Florentino Viedo. Ahí hay una cosa importantísima. Hubo un batallón de élites paraguayos a cargo del oficial Bernardo Franco. Cuando empieza la batalla, Caballero le dice a Bernardo Franco, y esto eriza la piel nomás de solamente escuchar, le dice, mira, anda a aguantar estas primeras horas mientras nosotros nos organizamos en torno a los arroyos. Entonces, Bernardo Franco va con su batallón y resisten, imagínate, 20.000 aliados y un solo batallón, 800 hombres, y resisten esos primeros momentos de la batalla. Todo el batallón de Bernardo Franco es eliminado. Cuando Caballero le ordena a Franco ir a resistir, él sabía perfectamente que iba a una misión suicida. Imagínate, es, anda, sostene y vas a terminar muerto. Aún así, Franco fue, quedó y pereció. Y es muy simbólico porque hay una, se puso una cruz, a él lo entierran en el favor de la batalla, y después se pone simbólicamente una cruz donde cayó Bernardo Franco. Hace unos años fuimos con el doctor Aldo Loebera y otros, y encontramos la cruz en el lugar. O sea, hay muchísimos aspectos espectaculares de lo que fue la batalla de Costañú. Y también se generaron mitos con respecto a Costañú, ¿verdad? Como, no sé, hay una historia, no sé si buscando romantizar, pero hay historias que incluso muchas veces en la educación formal se contaban cosas que después, cuando se empezó a revisar un poco la historia, se dijo, no, esto parece que no fue tan así, ¿verdad? Una cuestión importante también, que pocas veces se habla, es que en esa batalla los brasileros utilizan un fusil que lo habían adquirido recientemente y que fue utilizado en la guerra civil estadounidense, que eran los fusiles Spencer. Esto era lo más moderno de lo moderno y tenía un alcance que fácilmente te superaba los mil metros. Ellos liquidaban a larga distancia a los paraguayos con ese fusil Spencer. Ya un recristo lastimado, diezmado. Por eso, cuando vemos las bajas en cuanto a mortandades, del lado aliado fueron sumamente escasas en comparación al lado paraguayo. Y eso, según los diferentes análisis, es por la calidad del armamento que tenían los aliados, donde lo más importante fueron estos fusiles Spencer con su alcance impresionante, que también eran por recámara. O sea, por tubo se cambiaba y en un minuto y medio podía hacer fácilmente ocho disparos. En un minuto el mejor paraguayo tirador te hacía dos a tres disparos, con suertísima. Qué impresionante. ¿Hay coincidencia en cuanto a los niños fallecidos en la costa de Ñu? ¿El número es difícil también de saber esto? Los números varían demasiado. Varían mucho, ¿verdad? Varían incluso en las fuentes y también en los países. Y fíjate, y justamente se te eriza la piel al escuchar este tipo de relatos que menciona Claudio, deteniendo un ejército compuesto por infantería, la artillería de Deodoro de Fonseca, que fue el que inicia el ataque a las siete y media de la mañana, se calcula siempre a las primeras de la mañana, y ocurre una heroica resistencia hasta aproximadamente las 17 horas. Y el Paraguay había formado una pequeña batería de ocho cañones a orillas del Yucre, uno de los brazos ahí que estaba, y fue necesaria solamente, y después de ocho horas, la caballería de un tal José Antonio Correa da Cámara, que después le iba a ultimar al mariscal en Cerro Corá. Él es quien destruye la última parte de la débil defensa allá paraguaya, con una carga de caballería. En cuanto a mitos, el más tradicional es el famoso, se pintaron las barbas y le dieron palos para simular fusiles. Entonces, vamos por lógica. ¿Ustedes creen que una madre le va a decir a su hijo, mi hijo vení, te voy a poner barba? Estoy siendo muy exagerado, pero quiero que se entienda. Claro, claro, se entiende. Mi hijo vení, te voy a poner barba, toma este palo y anda a defender. No hay madre del mundo que haya hecho eso. Eso fue un romanticismo y realmente hizo mucho daño. Aparte, en un momento era horrible para el paraguay, digamos, ¿verdad? Completamente, ¿verdad? Y no solo eso. Después de terminar la batalla, se viene otra gran polémica. El incendio de los pastizales. Hablamos de un incendio que tal vez haya durado hasta tres días, según algunas fuentes. Algunas mencionan que fue intencional y la cantidad de heridos que se produjeron al término de la batalla y que estaban en el campo fueron cuantiosas. Y otra vez después un incendio que termina consumiendo a los heridos es terrible. Hay una fuente brasileña, Doratioto, menciona, trayendo a colación a un combatiente, Dionisio Cerqueira. Él habla que el incendio fue accidental. Había mucho pastizal seco y los explosivos chispas aquí y chispas allá y por ende se produjo el incendio, ¿verdad? Son esos... O sea, que no se ocurrió hasta hoy en día en agosto, ¿verdad? Claro. Es uno de los temas que se discuten mucho, pero de que se produjo un incendio al término de la batalla y impactó otra vez sobre esos heridos que estaban en el campo, se produjo y fue terrible. Y acá viene lo principal, y perdón, Diego, ese incendio no fue evitado. Y ahí está el error del comando o del alto mando brasileño. En este caso al mando del conde de Eugura. O sea, hasta la guerra tiene sus códigos. Claro. Y si bien es cierto, esos códigos no son respetados la mayoría de las veces. El punto era que eso, ese fuego tenía que haberse tratado de evitar y, en el peor de los casos, tratar de proteger la mayoría de la gente que iba en busca de restos de sus parientes. Y ahí viene la famosa historia de que las madres buscaban los restos de sus hijos y perecieron también con el fuego. Fue algo muy triste que paradójicamente se da a cuatro días de que ocurra justamente el incendio del hospital en Piribibuy, el 12 de agosto. Y al mando siempre es la misma persona, el conde de Eugura. ¿Y los relatos de crueldad también están comprobados del escritor brasileño contra los niños paraguayos? Sí, completamente. En el tema del incendio me parece... Eso ya es suficiente, pero digo, también se cuentan otros relatos, ¿verdad? De desbollamiento y otras historias así, ¿verdad? Más violentas incluso. Sí, incluso los propios historiadores brasileros como Mario Maestri y todo, hablan de masacre. Ellos mismos critican la actuación que tuvo el ejército brasileño, por ejemplo, en ese enfrentamiento. Con respecto a lo del incendio, incluso Cerqueira dice que él trató de menguar ese incendio, pero que ya era imposible. Hay un relato muy particular también. Hay una comunidad cercana allí, que está en Barrero, en Eusebio Ayala, que tiene una imagen de San Blas. Esa imagen de San Blas dice que estuvo en la batalla de Acostañú y las mujeres la llevaron. Cuando se produce el incendio, se quema en la mayor parte de esta imagen de San Blas, salvo la cabeza. Eso fue intervenido y hoy está en la iglesia de Eusebio Ayala, esta imagen de San Blas. O sea, hay muchas historias que se necesitan transmitir un poco para medir el impacto y lo que fue esa batalla, Diego. El Brasil o la Argentina, en particular el Brasil, ¿cómo cuentan esto los historiadores brasileros? ¿Cómo ellos? ¿Cómo? ¿Da vergüenza? Te quiero también poner a conocimiento, justamente para derribar también un mito. Si bien es cierto, el ejército imperial tuvo la mayor carga de la batalla, hasta ese 1869, y en Acostañú principalmente estuvieron fuerzas argentinas del ejército oriental y también de los de la Asociación Paraguaya. O sea, todos los aliados participaron de alguna u otra manera, aunque sean presentes ahí en Acostañú. Sí, quienes hicieron la mayor parte del trabajo fueron los ejércitos, los soldados del ejército imperial. Para los brasileros, un gran triunfo. Fue un triunfo... Bueno, ahí es el momento, pero hoy... A ver, te quería comentar... Perdón, perdón. Porque me mataste con tu repregunta, porque no sé qué decirte, Diego. Me pone nervioso. No, te juro, Diego, y por eso no sé qué decirte, no quiero mentirte, pero no hay un arrepentimiento. O sea, yo no veo así... Se respeta con un silencio por parte de los aliados, ¿verdad? Pero, bueno, de los otros aliados, y tenemos muchos amigos brasileros, todos... No, no, claro, claro. Pero, nosotros no hablamos de xenofobia acá, ni mucho menos. No, no, no. Estamos contando historias, ¿verdad? Pero realmente, te respondo, fue un gran triunfo para ellos. Justamente, el Visconde de Taunay habla de todo lo que se agarró en esa batalla en Yunguazú, que le llaman ellos. En Yunguazú, que no es un portugués, no es un guaraní portuguesado, portuguesado. Pero ese reconocimiento, ellos hoy nos dicen, perdón, bueno, ponerle que nos haga falta pedir perdón. Pero, para hoy, yo quiero escuchar. Ahora bien, ellos dicen que ellos dispararon y mataron niños, porque, o si no, ellos iban a morir primero. Y realmente es así. Estábamos en guerra y ellos estaban disparando. O eran ellos, o éramos nosotros. Y como ellos eran muchos, terminaron siendo ellos. Nosotros fuimos anaquilados. El que pidió disculpas por la guerra en sí fue Lula de Asila hace unos años. Incluso hubo un compromiso de entregar algunos trofeos de guerra. Incluso habló del Cañón Cristiano en algún momento. Pero no se refirió específicamente a Costañú. Y hay cuadros, por ejemplo, la famosa pintura que creo que es de Pedro Américo del Conde de U. En el medio de la batalla con un gigantesco caballo peleando con grandes hombres y fornidos paraguayos. Que es una exageración enorme. Porque en la Argentina hubo muchas voces, sobre todo periodistas intelectuales, que dijeron, desde el comienzo, no, esto no puede ser. Yo no sé si en Brasil hubo esa misma reacción. Hoy con historiadores como Doratioto, Mario Maestri o incluso el polémico Chávez Nato, ellos hablan de los abusos del ejército brasilero y, de cierta manera, hablan de masacre y de excesos del ejército brasilero. Hay reportes. Lo primero que está contando, ¿qué recordaste, Edu, por ejemplo? Totalmente. Es un capítulo horrible de la historia. Hay reportes de enero de 1869 del alto mando brasilero en donde habla que ya había mucho descontrol dentro de la soldadesca. O sea, se veía venir y el alto mando no hizo nada por controlar o manejar sus efectivos. Esta era en guerra donde se tomaba mucho alcohol también, ¿verdad? Era una... había esas situaciones, ¿verdad? O sea, no es como uno piensa hoy la disciplina militar, tengo entendido, ¿verdad? Era más lejano los centros de poder con menos control también. Claro, incluso algunas cargas de caballería previamente había un poco de caña blanca. Eso en ambos bandos, ¿verdad? Una de las más célebres cargas que se da en la batalla de Itagaté, que la hace Bernardino Caballero, fue previo trago de caña blanca, ¿verdad? O sea, era una medida tipo para levantar la moral y arremeter con todo lo que había. ¿Qué pasó? Y tal vez ese trago de caña fue el último que tomaron esos héroes. Y dentro de todo no se podría utilizar como algo que está mal, porque vos estabas peleando por tu vida y muchos, como el gran valor de Rivarola, él se levanta herido y le pide permiso al mariscal justamente ahí en la batalla de Itagaté para hacer la famosa última carga, ¿verdad? Y él dice cumplido y muere, según por lo menos algunas crónicas, ¿verdad? Pero él muere en eso. Y habrá tomado ahí el valor. Claro, lo que quiero decirme que a veces pasa con el tema de la edad también. Que para juzgar ese momento hay que entender también el momento, ¿verdad? De cómo era el mundo en ese momento, ¿verdad? Cambió muchísimo el mundo. Incluso ya que hiciste mención, Edu, al tema de las reglas de la guerra, ¿verdad? La humanidad, no sé si es que mejoró, pero por lo menos le puso más reglas. Creo que tampoco se cumplen demasiado. Pero hay como... El mundo avanzó, ¿verdad? En acuerdos, en respeto. Y eso creo que es un poco más de civilización, ¿verdad? No sé si al final en la guerra se respeta, porque estamos viendo cada cosa, ¿verdad? Socialmente, el soldado... Antes de ser soldado era un ser humano. Y esa caña que tomaba, ese verle a matar a un pajarito, matar a algún animal, causaba risa. La caída de otro amigo causaba risa. Y era para divertirse. Y muchas veces eso fue su última diversión. ¿Y en la... hay un museo en zona de Nienbucú? Bueno, hay un famoso Cerro de la Gloria, que erróneamente en mucho tiempo se pensó que fue parte de la batalla. En realidad no fue ese cerro parte de la batalla. Se confunde con la serranía del Itactu, se llama, que es el sitio en donde Bernardino Gallero va. Y desde allí hace toda la conducción de esas ocho horas de batalla que mencionó Eduardo. En ese Cerro de la Gloria hay una especie de museo con algunos vestigios y algunos hallazgos que se hicieron. Hay huesos incluso que se encontraron. Ahora, en el campo de batalla hace muchísimo tiempo se viene hablando que es urgente hacer una prospección de toda el área. Porque algunos hablaban de que uno cavaba uno o dos metros y ya se topaba con vestigios de aquella batalla. Y es más que urgente hacer una prospección del lugar. Sí, incluso se recuperó después las platerías de los soldados argentinos, que realmente es muy impresionante para entender un poco también la guerra en ese tipo de cosas. Gracias a los uniformes, te ayuda un poco a entender de qué estamos hablando cuando hablamos de esta guerra. Gracias por estar con nosotros esta tarde-noche. La verdad que valoramos muchísimo poder hablar de esto en un día como hoy. Tenemos que hacer una breve pausa. ¿Nos aguantan un ratito? Sí. ¿Puede que vamos a entrar a Asunción también ya que estamos aquí? Ya, sufrí en problemas. Breve, breve pausa. Bueno, seguimos nosotros hablando de historia. Estamos valorando también acá la... Oye, digo, ¿ustedes se sienten como personas que investigan historia, que leen historia y que difunden historia, que enseñan? ¿Sienten que hay libertad de hacerlo? Sí, hay libertad de hacerlo. Lo que generalmente pasa es que cuando tocas un tema vidrioso o polémico, enseguida, y más todavía hoy con las redes, se te levantan y ya te tildan de legionario, de antipatriota y demás. Y lo que se hace nomás es siempre ser parcial y mostrar las diferentes fuentes. Pero eso es lo que más frecuentemente pasa. Sí, hay libertad para publicar, hay libertad para escribir, hay libertad para investigar, y por supuesto quienes tratamos de hacerlo, lo hacemos de la manera más objetiva posible. Pero eso te genera mucho, como le llaman hoy, hater y gente que te está en contra por el solo hecho de que vos le mostraste un libro brasilero o un libro argentino. No, vos no podés leer eso porque vos sos paraguayo. No, pero acá dice que esto, gente, acá está la lista de lo que se tomó en la costaño, fue un triunfo. O sea, se confirma lo que dijo Centurión, se confirma lo que dijo Resquín, hubo un botín importante que tomaron en la costaño. No, pero vos no podés leer brasilero, entonces vos ya sos neo-legionario. Y ahí ya empiezan con los ataques. Pero tienen confianza en que va a cambiar la mirada porque también uno lo que lee ahora en general de la gente que publica, ya se lee muy poco romanticismo, vamos a decir, ¿verdad? Creo que es otra forma de narrar, de escribir, que por ahí nos acerca más a una verdad, se puede hablar de una verdad. Sí, hay un avance importante, gradual también, donde la gente se abre más a escuchar, a debatir. Aún existen los radicales, aún existe el poeta, el romanticismo, pero hay un avance gradual que se va dando y esperemos sigan ese camino ahora. Pero cuesta, Diego, porque la gente muchas veces, estos radicales no toleran la opinión, no digo que sea en contra de ellos. Es una opinión distinta de una fuente que vos estás mencionando y estás mostrando incluso. No porque nosotros querramos, digo, los investigadores, sino porque es el famoso método científico que te exige una o un trabajo de ese estilo. El famoso método científico que todo el mundo prepara una tesis a través del método científico. Y eso es el planteo y dice, no, vos sos neo-legionario, vos sos anti-paraguayo. Y cuesta, cuesta, cuesta mucho. Un aspecto de Acostañú que me parece importantísimo mencionarlo. Acá van a estar envueltos, en la batalla de Acostañú vamos a tener cuatro personajes que van a ser presidentes del Paraguay después. Emilio Acebal, que tenía 14, 15 años aproximadamente. Después Bernardino Caballero, que fue presidente. Juan Vega Ona, que también fue presidente, pero estaba prestando servicio en la sanidad del lado legionario. Y Juan B. Egusquiza. Juan B. Egusquiza fue presidente colorado de una línea disidente a Bernardino Caballero. Y él sí fue un oficial que peleó con los legionarios en contra de los paraguayos. Y ojo al dato, cuatro personas que van a ser presidente del Paraguay estuvieron en Acostañú. Y ojo al dato, Egusquiza fue legionario y estuvo en el partido colorado. A lo que surge en esta discusión es que siempre liberal en legionarios, pero los legionarios estuvieron tanto, bando colorado como bando liberal. Los más renombrados legionarios colorados son José II de Cud y Juan B. Egusquiza, que tal vez haya sido uno de los mejores presidentes colorados. Y otro, y te doy un nombre más, porque yo sé que el tiempo es oro. Un tal Silvestre Fernández, que se casó con una tal Bernarda Rivarola, que tuvieron un hijo, que se llamó Emiliano Rivarola Fernández. Alias. Bate, poeta, veterano de guerra, héroe de la guerra del Chaco, Emiliano R. Fernández. O sea, este señor, su papá llega hasta... Se dan cuenta como somos tendientes al romanticismo. Sí, su papá llega... Pero en este caso es un dato no... Sí, no, súper interesante. No, su papá llega hasta Cerro Corá con el mariscal. Don Silvestre Fernández, un soldado de Acostaño. Impresionante. ¿Cómo termina Acostaño? ¿O qué viene después de Acostaño, digamos? Bueno, después de Acostaño, prácticamente viene el ejército paraguayo, sigue el camino, llega a la zona de Carahuatael, y luego toma el camino Ajos y llega luego a la zona propiamente ya de Curuguatú. Ya va terminando esa campaña de cordilleras y se inicia propiamente la de Amambay. El hambre va a ser el principal enemigo del ejército paraguayo. Van a empezar las bajas por esas marchas forzadas. Va a haber otro episodio polémico en Curuguatú en torno a una supuesta conspiración. Bueno, primero en Santaní y luego en Curuguatú, que supuestamente pretendía asesinarlo a Francisco Solano López. No solamente San Fernando fueron los únicos judicios por conspiraciones. Se viene después lo de Santaní y más adelante otra vez Curuguatú, en donde supuestamente incluso estuvo envuelta la madre de Francisco Solano López. Vamos a cerrar la parte de Acosta Ñú. Me encantaría que puedan recomendar, porque esto siempre la gente nos pide, alguna lectura para hoy en particular Acosta Ñú. Pueden hacer publicaciones de ustedes, trabajos que se pueden encontrar en internet, lo que tengan ganas que la gente pueda ir y leer y aprender más de esta batalla. ¿Qué recomendarían como una lectura para algún aficionado, digamos, a aprender la historia? La fuente primaria es la de Juan Crisótomo Centurión, la mejor fuente primaria de la guerra, la tripalianza paraguaya. Después hay un trabajo muy interesante, la obra del amigo Carlos Gonjoros, por ejemplo, se llama Páginas de Sangre, y él habla de tanto lo que es la batalla de Piridehuy como lo que es la batalla de Acosta Ñú. Un trabajo realmente muy minucioso y acorde a lo que es incentivar a la lectura principalmente a la gente joven. Y tenemos otro libro tradicional, que es el de justamente don Andrés Aguirre, que ya cuesta conseguir, pero es también lectura obligada, porque él fue el que gran parte de su día trabajó en todo lo que significa exclusivamente Acosta Ñú. Está en internet el libro del profesor Andrés Aguirre en Portal Guaraní, y él es el que encuentra y demuestra el campo de batalla, que anteriormente se circundaba en torno al Cerro de la Gloria. Ok, excelente. Vamos a hacer una hora de pausar el programa de esta tarde-noche. Muchísimas gracias a los invitados por compartir con nosotros esta charla, esta clase de historia de mucho aprendizaje para nosotros. Brevemente queremos hablar en nuestra capital, Asunción, la llamada Madre de Ciudades. Realmente Madre de Ciudades hay que decir esto. Ahí creo que no hay discusión, ¿verdad? Completamente. A partir de aquí salen las expediciones para las fundaciones, no solamente de ciudades claves dentro de la República del Paraguay, sino que la propia refundación de Buenos Aires se da a partir de Asunción. Santa Fe, lo que es Santa Cruz de la Sierra, o sea, proyectos ya regionales importantísimos se dan a partir de Asunción, Diego. Cuna y reparo de la conquista. Asunción, sin ninguna duda, en su momento un eje muy estratégico para lo que fueron los dominios españoles. De aquí parten las poblaciones que van a ser las refundaciones de las ciudades que mencionó justamente Claudio. Una de las más conocidas también, aparte que él mencionó, es la ciudad de Corrientes. Y todas en búsqueda de lo que era el Potosí o el Alto Perú. El camino al oro, ¿verdad? Y de ahí el punto neurálgico para esas expediciones y esos dominios españoles era la ciudad de Asunción, que se funda un día como hoy, pero de hace 487 años, como Fuerte. Y en 1541 adquiere el rango de ciudad. Claro, no es una pequeña ciudad. Pero cuando hablamos de Fuerte, porque realmente estaba, ¿verdad? Sí, fortificada, era una posición fortificada que justamente evitaba, lo que buscaba era evitar el ingreso de las parcialidades indígenas enemigas y los admirantes portugueses, principalmente los huaycurú, los enemigos de los indígenas que resultaron ser amables al momento de la llegada de Espinosa. Y ahí los carios juegan un papel fundamental, los carios guaraníes, que buscan un acuerdo con los conquistadores, pactos que sellan a través de uniones matrimoniales, podemos decir, fueron fundamentales para la fundación y desarrollo pacífico de lo que es Asunción. Es cierto, como mencionó Eduardo, en el entorno había tribus hostiles como los huaycurúes, por ejemplo, pero fue fundamental esa alianza cario-conquistador, digamos, en ese proceso, Diego. ¿Es cierto de la promesa de fundar? ¿Hay algo de eso? Él pasa primero por la zona, me refiero a Juan de Salazar, y él, por recibir un buen trato, él dice, voy a volver para fundar un fuerte aquí en este lugar. Y esas alianzas que se dieron después, bueno, efectivamente eso lo hace el 15 de agosto. Ahora bien, esas alianzas que mencionó Claudio, debemos de tener en cuenta que eran naturales y necesarias para la existencia mismo de los españoles y de los indígenas. Era un, por así decirlo, una sociedad que le convenía a ambos. O sea, la famosa historia, no que se casaron porque, como vos dijiste hace rato, el famoso romanticismo. No, no, era una cuestión de supervivencia. Era de mantener los dominios territoriales que tenían los indígenas y también acrecentar los dominios españoles que pretendían quienes después serían los colonizadores. Asunción, el lugar exacto, se sabe, es la zona del Cabildo. Hay una versión que dice donde está la Plaza de los Desaparecidos, en donde se llevó este monumento de Stroner que estaba en el Cerro Lambaré. Hay una versión que indica que allí fue el punto de fundación, ¿verdad? También en la Loma Cabara y otros también mencionan en donde estaba el Estadio de los Comuneros, que es cerca del Estadio de los Desaparecidos. Pero vamos a redondear que fue en la zona. En la zona de la bahía. Porque Asunción era desde el puerto hasta la Plaza San Francisco nada más. Era muy pequeña. ¿Perdón? ¿De dónde? Asunción, Puerto de Asunción, hasta la Plaza San Francisco que es la estación de tren. La Plaza Uruguaya. Eso era todo. Eso era todo Asunción. Irte a la Recoleta, al cementerio de la Recoleta. Era una odisea. Era una odisea. Por eso se creó el Cementerio General en 1842. Fíjate, lo que hoy tenemos a 10 minutos, sin contar tráfico, era una odisea para aquel tiempo, ¿verdad? Se hizo un cementerio en un lugar lejano. ¿Verdad? Qué loco, ¿verdad? Hablan de que tomaba horas llegar, irte en carretas y que en el trayecto había apariciones de... ...económico en aquel tiempo de tener un carro a traición de sangre. Tenía que hacerlo cuesta arriba, a mano, hasta el lejano cementerio del Mangrullo. Señores, gracias por venir. Les queríamos proponer algo. Lo venimos haciendo en esta semana de aniversario, primer año del gobierno de Santiago Peña. En el área de usted, aunque en realidad como ciudadanos, por supuesto, también nos encanta escucharles una evaluación en el área de educación. Le pueden poner al gobierno y en las áreas que ustedes quieran, por supuesto, y nos comentan la nota y el porqué. Voto justificado. Bueno, ¿empezamos? Vale, adelante. En educación, para mí, del 1 al 5, yo le pondría un 4, porque creo que hambre es cero. En el caso de consolidarse, tendría una gigantesca repercusión mirando lo que fue en Brasil, nomás. Le pongo 4 porque está arrancando, no sabemos... Con expectativa. Está con expectativa, pero sí es importante que el gobierno se haya animado a eso. En la medida en que los niños estén alimentados, van a estudiar, van a aprender sobre historia, matemática y un montón de materias más. Por eso para mí es un 4. Y creo que es justo un 4. Excelente. Edu. Yo quiero ser un poquitito más realista en el sentido, ni mucho menos ponerme en contra de lo que opina Claudio, porque respeto totalmente su punto de vista. Pero para mí sería un 3, pero por una sencilla razón. ¿Cuál? Ni siquiera hablando de los proyectos del gobierno actual, sino que por una cuestión propia de quienes difundimos la historia. Las mallas curriculares de lo que respecta a la materia en sí de historia debe ser revisada y lo peor, mantenida en algunos casos, a nivel general, porque el sistema está así. Cada vez se estudia menos historia. 3 y 4. Pero ese punto, ese punto me motiva a invitar en una próxima ocasión para charlar con las autoridades del MEC, para que ustedes en su área en particular, a la observación y a lo mejor podemos hacer un aporte también para que mejore eso. ¿Te parece? Sin problema. ¿Está hecho el compromiso? Sin problema, a la orden. Gracias, gracias. No, por favor. Hacemos nosotros nuestra última pausa y ya volvemos.